En el marco del Sistema Emprendedor de Córdoba, nosotros ahora en convenio con la Fundación EMAGE vamos a hacer un sorteo de becas, porque así va a ser, vamos a hacer un sorteo de 10 becas, vamos a volver a becar a 10 personas de Belville para que tengan incluida la beca y el traslado para la jornada de empresarios y emprendedores este 17 de octubre. La jornada dura de 9 a 5 de la tarde, así que para poder participar se tienen que inscribir en el registro de los emprendedores, de ahí se hace el sorteo como se hizo el año pasado y 10 personas, porque es la capacidad de la traffic que los va a llevar, van a contar con este beneficio de la entrada gratuita a lo que es toda la jornada de capacitación, que como ustedes bien saben es para capacitar empresarios, emprendedores, son disertaciones de primera línea que el año pasado volvieron fascinadas todas las emprendedoras que fueron, hombres y mujeres, así que espero que esta vez contemos con la misma experiencia. ¿Dónde deben inscribirse? ¿Dónde deben estar, digamos, anotándose para poder participar por la beca? En el registro de emprendedores, por nuestras fanpages de Fundelo, de la Fundación para el Desarrollo, entran, ahí está el registro de los emprendedores, se anota, hace un sorteo automático, de ahí salen los 10, como fue el año pasado, las 10 becas, y esos 10 becaros se les van a estar avisando y llamando porque dejan todos los datos para que sean convocados para esta jornada, que no se la pierdan, que es magnífica, la Fundación EMAGE es realmente muy buena y más en este día que hacen la jornada. ¿La beca permite, por supuesto, sortear un costo importante que tiene este encuentro? Normalmente son costos altos, sí, por supuesto, así que la Fundación está haciéndose cargo de poder afrontar este gasto, para el emprendedor es absolutamente gratuito, así que por eso decimos que la donación no solamente, no es una donación, es un regalo que le hace la Fundación a la emprendedora, tanto de la entrada como del traslado. Directamente se suben en la traffic, van a Córdoba, las retiramos de allá, vuelven todos en equipo y no tienen que gastar ni un centavo, por eso es que son 10 becas nada más, porque bueno, tenemos también la Fundación, tiene un aporte ahí. ¿Hay una fecha tope? Nosotros vamos a estar haciendo el sorteo 3 días antes, así que por favor a todo el que quiera inscribirse, inscríbase ahora en el registro del emprendedor, porque 3 días antes vamos a hacer los sorteos para tener la posibilidad de anotarse. Y les decimos que el que no pueda tener la disponibilidad de 9 a 5, que es la jornada, que nosotros de acá salimos antes y volvemos un poquito después, no se anote para la beca, porque ese es el horario, la jornada es todas esas horas. A todo esto se realizará pasado mañana, por primera vez en Belville, una jornada denominada Emprender. Sí, por primera vez desde CERVEL vamos a organizar un evento que se llama Emprender Belville 2019, en este caso. La verdad es que estamos muy contentos, es un evento muy importante para nuestra institución. Es un evento que organizamos de la mano de FEDECOM, la federación que nuclea a los centros comerciales a nivel provincia, y CAME Joven, que es la entidad que nuclea a los centros comerciales de todo nuestro país. El evento tiene como principal objetivo sensibilizar en cuestiones de emprendedurismo, brindar herramientas, las herramientas necesarias para que vos puedas emprender, para que puedas potenciar tus proyectos. Y bueno, vamos a contar con una temática súper interesante y queremos invitarlos a participar. ¿Cuándo se está inaugurando este evento? Este evento va a tener lugar el próximo miércoles, miércoles 9 de octubre, a las 12 y media del mediodía, en Garden Resto Bar. Ahora Mayra les va a comentar con mayor detalle. Bien, muchas gracias. Mayra, bueno, tenemos entendido que, bueno, hay que inscribirse, están abiertas las inscripciones para quienes quieran participar, hay disertantes muy importantes. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos la participación de Nicolás Leóni, que es un especialista en transformación digital y es conferencista internacional, que nos va a estar acompañando en una de las disertaciones. También nos va a acompañar Silvia Aiza, que ella es magíster en economía y negocios y es coordinadora de una incubadora muy importante de negocios de Córdoba. Esos van a ser los dos disertantes y luego vamos a tener un living de emprendedores con tres emprendedores locales, que van a contar un poco su experiencia, para comentar también con todas las personas que estén ahí. Bueno, a veces parece muy difícil, o bueno, animarse, darles más herramientas para que se animen a empezar o, bueno, a desarrollar el negocio que tengan. Es con cupos limitados por el espacio. Gracias a toda la convocatoria que hemos tenido, tenemos casi llenos los cupos, pero todavía hay cupos disponibles. Así que, por el transcurso del día de hoy, van a estar abiertas las inscripciones. Pueden encontrar el enlace para inscribirse en nuestras redes sociales, buscarnos en Instagram o Facebook como Cervel, y bueno, ahí van a tener el enlace. Es un evento que es gratuito, entonces, bueno, ha sido posible gracias a todo el apoyo de empresas locales, de los oficiantes, de distintas entidades locales y a nivel nacional y provincial, como CAME, FEDECOM, Secretaría de Comercio, Fundelo de acá de Belville, así que, bueno, agradecer a todos ellos y a todos los auspiciantes, RS Diseño Gráfico, Ores, Palmesano, la Universidad de Blas Pascal, la FUPEU y Vía Publicidad. Ellos han sido los que hicieron posible este evento gratuito.